Amados y amables televidentes Definitivamente que como cierre de año debiéramos de tener un recuento para tener una perspectiva un recuento de hechos y de lo acaecido en la humanidad en este 2020 para tener un referente y procurar soñar con un sueño fuerte de esperanza para una nueva forma de vida porque definitivamente no ha trastornado la cotidianidad y ha debido el ser humano de asumir nuevas formas de subsistencia porque prácticamente en el ataque que tenemos o en la amenaza que tenemos con el COVID-19 como pandemia es subsistir y ya lo he referido porque las características tienen mucho que ver con lo que han dicho pensadores, filósofos que yo he citado aquí respecto a que es un plan o ha sido un plan de grupos económicos y potencias de las cuales han salido muy bien parados al punto que en momentos de pandemia mientras ya se recuperaba China y erradicaban tanto la pandemia en su territorio nos ponía manos arriba al resto del mundo que todavía no tienen cuarentena y hoy tenemos que restringir más o volver atrás las restricciones porque esto es una forma gradual de volvernos a restringir en cambio Wuhan donde surge el virus es una ciudad preciosísima de China no pensé que Shanghai era la más moderna pero Wuhan es una metrópolis y y se puso en cuarentena 100 millones de ciudadanos que luego se establecieron tres hospitales hechos en 14 días creo de los cuales al final ninguno ocupó preferencia o abrió las puertas por necesidad para los las atenciones de COVID a diferencia de nuestro hospital San Vicente de Paúl que se ha convertido como dice y queremos confirmar esa y ya se comprometió a traer esa información pero si volvemos a al recuento en República Dominicana la vida política ya tenemos un gobierno nuevo gobierno del cambio esperanzado nosotros por ver una república que se levante de los escombros fortalecida fortalecida por el bien de todos los dominicanos y más que referirme a la obligación que debemos de tener los ciudadanos de hacer nuestro aporte durante esta semana yo he estado tocando el tema de la viabilidad en San Francisco de Macorís y que la única solución viable que tengo y más cercana y más rápida es mandando un mensaje o pidiendo a que todos nos unamos por una mejor viabilidad con un granito de arena suyo hacer que el tránsito aquí sea más viable porque el caos no está arropando eso que vimos del mercado también me llama la atención porque no hemos cambiado en nada no nos está llamando no ponemos atención a esos detalles y por eso yo decía se invierte en 500 5 mil millones de pesos ahí en el mercado con esa cultura que ahí habita es como si no se hubiese invertido nada porque lo primero que hay que invertir es en reglas que el ayuntamiento se comporte como el verdadero propietario de los locales y del espacio que a la vez se comprometa y se convierta en verdaderamente la autoridad municipal y que los inquilinos los que están ocupando los espacios municipales públicos municipales se comprometan a las reglas de convivencia y de negocios ahí de lo contrario estaremos fracasados pero mire que bien me ha llegado este tema el video de Cañada de Cañada Grande de un habitante colindante con Cañada Grande quejándose miren como está arropándonos la basura usted sabe que es eso ese cúmulo es la indiferencia la irresponsabilidad de todos los ciudadanos que han desarrollado su vida familiar y de hogar alrededor de la Cañada Grande que lo que menos han tenido como como vista es de que tener ese paso de desahogo de aguas residuales que ahora son aguas que tú no la puedes ni tocar con la mano porque te infecta de pasar por el frente de pasarle deberá ser verdaderamente la recolectora de la ciudad de las aguas para que vayan a los ríos pero lo que estamos mandando a los ríos es impureza pura pura entonces todo eso que estamos evaluando del comportamiento humano a pesar de lo duro que nos ha resultado la pandemia debe servirnos de reflexión pero una reflexión real de que todo el litoral de Cañada Grande se comprometan a no verter más basura ahí es lo primero señores nuestro comportamiento es el que está haciendo que la madre naturaleza sufra cada día más yo pienso que tú estás pidiéndole demasiado a una sociedad que tiene por cultura eso mira la única posibilidad es aplicar consecuencias drásticas no hay otra mira ahora con el tema de la pandemia mira ahora quizás el asunto de los contagios va a bajar producto de las drásticas medidas que ha tomado el gobierno si no es así la gente no entiende y continuamos con una confianza ficticia pues entonces amable televidente al finalizar quiero dejarle en el ánimo de que seamos altruistas de que idealicemos la vida que queremos a pesar de la pandemia la vamos a superar pero poniendo un poquito de nuestra parte porque lo que la autoridad está haciendo para contener es para que haya verdaderamente oportunidad de respaldo a esta situación y me refiero la capacidad de hospitales y clínicas por lo tanto seamos prudentes pero seamos soñadores de que el 2021 sea mejor que a nuestros muertos la luz y el rostro de Jesús no le falte que a los vivos nos ilumine y nos dé inteligencia para saber cohabitar en este nuevo esta nueva etapa de la vida del ser humano impuesta aunque sea impuesta pero saberle salir al frente para afrontar y tener una mejor forma de vida a futuro todo cambió señor no sigamos de espalda al cambio en abordemos el tren que nos va a permitir conservar y alargar un poquito más la vida yo le deseo a todos que la pasen en familia unidos amor paz pero sobre todo prosperidad y esperanza y confianza en que el de arriba nos va a proporcionar nos va a dar la proporción de que tengamos un mejor año pero eso solo lo vamos a tener si nosotros mismos construimos aportando nuestro granito de arena para solucionar todas estas cosas que yo he mencionado que pueden ser parte de un inventario de la vida de un pueblo que ha sido muy golpeado gracias bien